El Dios de la Creación Él lo pone livianito como mota de algodón Como la pluma en el aire cuando pega un bezarrón Le quita lo perezoso, lo pone a andar a millón Lo pone a andar a millón, le cambia la lentitud por alta revolución Si los años le han pegado, él lo pone motetón Si está flaco amarillento, cambia su coloración Y lo pone rellenito en su justa proporción Y le quita esos hachaques del hígado y de riñón Del esófago y el páncreas, del laringe y del pulmón Del laringe y del pulmón, del esófago y uretra Y días de respiración Si sufre de catarata, le acomoda la visión Todo dolor en el cuerpo, sale sin contemplación Pero déjeme decirle, el que escuche esta canción Que Dios le llorará el alma y le dará salvación Si arrepentidos le abren las puertas del corazón Más a Jehová, vuestro Dios, serviréis Y él bendecirá tu pan y tus aguas Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti Éxodo 23, 25 Amigo, usted que me escucha, anote en el cartelón Todo lo que yo le dicte, sin perder concentración Dios es el mejor remedio ante cualquier situación Y no le cobra ni medio por darle la curación Por darle la curación Él elimina los juicios del tabaquismo y el ron Y también desintoxica al que anden drogadicción Aquel que anda descarriado lo somete a reflexión Lo somete a reflexión Al cintañero y chismoso, también le da su lección Le quita la mala maña, al corrupto y al ladrón Al violento y peleador, le quita lo guapetón Aquellos que no les gusta, convivir en comunión Les trae a vivir con ellos, toda su generación Para Dios todo es posible, no hay caso sin solución No hay caso sin solución Él es quien revive al muerto, así ya está en el cajón Corre el mocho, corre el cojo, sin muleta y sin bastón El mudo de nacimiento, ahora canta una canción El hechicero y la bruja, echó a faltar al fogón Todo demonio se va, sin hacer oposición Porque donde esté el espíritu de Dios, hay liberación Claro que hay liberación Ahora todo el que me oye, descifra esta narración El que se arrepiente y cree, Dios le dará su perdón Y le dará vida eterna, que es el mejor galardón Yo no creo que alguien se atreva a perder esta bendición